¡Hey, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Anjuega en Bloxman Go. Ok, ok, va de vuelta, eh. Hey, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Anjuega Peli Roja aquí en Bloxman Go. Porque, eh... porque no encuentro cabello aún. No puede ser que no encuentre cabello, eh. Ah, y aquí están después de un siglo. Ok, a ver, este... No, creo que parezca una especie de bulma, ¿no? Este es blanco, pero es cortis. ¿Este? Ah, este vale mil monedas, no tengo mil monedas. A ver, ¿este? Ah, sería como un castaño, eh. Bueno, me voy a dejar este. Cambio de look, chicos. Así que, ahora sí, soy Anjuega, por supuesto. El día de hoy, bueno, me encuentro, como pudieron ver ya, en Bloxman Go. Y lo que voy a estar probando es este jueguito que me llamó mucho la atención. Su imagen o su fotito de portada. Que, bueno, se llama Paradis Island o Paradise Island. Hay 804 personas jugando en este momento. Hay muchísimas personitas jugando. Así que yo lo voy a probar ahora mismo. A ver, miren, miren. Es un juego donde hay mascotas, eh. Bienvenido a Paradis Island. Una isla donde puedes tener una casa, decorar, tener mascotas, hacer amigos, bla, 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 bla. Trabajo, miren, chicos. Ok, voy a entrar ahora mismo. Ah, ok, porque es la primera vez que estoy jugando, eh. Ok, está el Bloxman Go, jefe. ¡Oh, Dios mío! Ah, ¿qué hace la isla de Pecaquide aquí? ¿Qué es esto? Ah, ok. Ajá, estaba viajando y encontró un universo nuevo. Entonces estacionó la nave espacial en este mundo nuevo, ¿sí? Hola, amigo. Y él, bueno, nada, sigue silbando y mirando por otro lado con su portafolios de la década del 80. Ok, ya llegué. Mayordomo Robot. Miren, chicos, le presento al Mayordomo Robot. Esta es la isla paraíso. Primero compra tu propia casa. Toca la pantalla y sigue las instrucciones. Ok. ¡Wow! 1500 monedas de Bloxman Go. No, chicos, es muy idéntico a... Ok, a ver, lo voy a decir. A Pecaquiste, sí, es casi idéntico. Ah, me regalan las monedas para esto y ahora me las sacan, LOL. Acabo de comprar una casa. Entra y échale una mirada. Bueno, vamos a entrar. Toca el botón de colación para encontrar el modo de visión. Usa el zoom o la rotación con dos dedos. ¡Uy, dos dedos! Estoy en computadora. Bueno, espero que lo pueda hacer. Ajustar el ángulo de la visión. Toca el botón apariencia para cambiar a la interfaz de decoración. Ok. ¡Ah, gracias! Me devolvieron las 1500 monedas, chiquis. Ok, vamos a girar. Vamos a hacer el tutorial primero. La función de teletransportación. Aquí también existe la teletransportación de Goku, chicos. Te puede enviar rápidamente al destino. Bien. Ahora intentar ir a la tienda de mascotas con la función de teletransportación. Ok, teletransportación. ¡Oh, miren, patinamos aquí! Es Pekakis D. No me van a decir que no. Versión Block Man Go, chicos. Es muy idéntico. Y me gusta mucho. Te perdiste. Espere que salió el robot mayordomo a retarme. ¿Te perdiste? Te llevaré a tu destino. No, no, no. Está bien. ¡No, está bien! Estaba agarrando las estrellitas que no sé qué eran. Ah, eran para... Miren, unos puntos especiales. Ok. El mayordomo me retó y me trajo de una oreja directamente a la tienda de mascotas. El dueño de la tienda es muy generoso y preparó un huevo de mascota gratis para cada jugador nuevo. Sigue la flecha roja y ve a buscarlo. ¡Oh, genial! Cero peso, pero por ser mi primer mascota nomás. ¡Ay, una vaca me tocó! Felicidades por obtener tu propia mascota exclusiva. ¡Ay, qué genial! Si satisface las necesidades de tu mascota, recibirás XP, por supuesto. Las mascotas pueden evolucionar y cambiar de aspecto cuando llegan a cierto nivel. No me dice a cuál, pero seguramente será el primer 5. Ah, ok. Le di de comer. Intentamos hacer que una mascota tome un avión de juguete en la tienda de mascota. ¿Qué tengo que tocar acá? ¿O tengo que ir yo con ella? ¿Qué es esto? No, es distinto a Pekakide. Es muy distinto. ¡Ah, la mascota juega aquí, chicos! ¡Increíble! ¡Guau! Creo que ya eres capaz de cuidarla. ¿Deseas más oro? Claro, por supuesto, mientras sea gratis. Siempre y cuando ayudes al repartidor de pizza. Ah, ok. Estamos siguiendo con el tutorial, sí, pero la mascota me está pidiendo comida. Pero, lo siento, mascota, vas a tener que aguantarte un poco el hambre porque si no el mayordomo robot me reta. A ver, ¿dónde tengo que ir a repartir? ¿Aquí? Hola, ¿cómo hago para repartir pizza? Ah, que no quiero que el mayordomo me rete nuevamente. Hola. ¿Será acá? A ver, vamos a probar porque no tengo ni idea, chicos. Espero que no me reten el mayordomo. Es que no sé dónde ir. Perdón, señor mayordomo. ¡Wow! ¿Vieron eso, chicos? ¿Cómo subí? ¿Y para qué vengo acá? Ah, no sé para qué vengo. Bueno, voy a bajar entonces directamente. A ver, necesito ir a la pizzería porque el mayordomo me va a retar, ¿eh? Ay, ¿dónde está la pizzería? No encontrar la pizzería. Perdón, mayordomo, soy noob. Perdóname, no sé lo que hago. Ah, señor mayordomo, ¿me puede ayudar que no sé dónde encontrar la pizzería? No me reten. No sé dónde encontrar la pizzería, please. ¿Qué es esto? Uh, para saludar, miren. Ah, también hay emotes acá. No, me encanta, me encanta. Crear tu propia fiesta. No, por ahora no. Soy muy nueva y tengo que aprender muchísimo. Vaca lechera. Vamos a cambiarle nombre. Vamos a ponerle la vaca Lola. Si no conocen la vaca Lola, es esta que la voy a poner ahora. Bueno, esa fue la vaca Lola y esta es mi vaca Lola. Bueno, señor robot, no encuentro dónde está la pizzería. Así que LOL, me voy a ir a mi casa. ¿Qué son estas estrellitas? ¿Para qué serán? No tengo ni idea, pero me las voy a agarrar todas, eh. A ver, ¿para qué son? Probar suerte ahora. A ver, ¿qué es? Un cofre, chicos. Ok, tengo nueve. No entiendo. Ah, faltan estrellas. ¿Saben qué no tengo para darle de comer a la mascota? Así que directamente me voy a ir otra vez a la tienda de mascotas. Eh, aquí están, miren, para recoger las frutas. Encontré eso sin querer. ¿Quién me da reno? ¿Se puede hacer trate? Ok, se puede hacer trate aquí. Súper good, chicos. Se puede hacer trate. A ver, así ya me llevo a mi casa directamente, eh. A ver, me voy a comprar esto. 150. ¿Y qué más necesitaría? Ah, para bañarlo. ¿Dónde está para bañar? Aquí. Quiero comprar. Bueno, todo 150. Cool, eh, cool. ¿Qué es esto? Hola, soy Anjuega y es mi primera vez jugando a Paradice Island. Por favor, ténganme paciencia. Soy una noob suelta. LOL. Oh, LOL. Hola, soy Anjuega y es mi primera vez jugando a Paradice Island. Por favor, ténganme paciencia. Soy una noob suelta. ¿Qué? Ok. No sé, acabo de mandar un audio sin querer, eh. El que lo escuche, eh, bien. Oh, LOL, miren. Uy, quiero este unicornio. Uy, qué bonito. Uy, quiero esto. ¿Cómo hago para obtener esto? Las mascotas de nivel 5 épicas o legendarias pueden montarse, chicos. Wow, qué increíble. Voy a mi casa porque le tengo que dar de comer a mi mascota que me está pidiendo comida. Tengo que poner acá, tengo que armar mi casa para poner la comida y cosas así de mi mascota. A ver. Ok, por ahora voy a poner todo acá. Como de costumbre que hago siempre las cosas. Uy, miren, aquí está más caro. Si lo queremos comprar desde nuestro inventario está mucho más caro. Así que yo les recomiendo que vayan a la tienda de mascota a comprarlo como dice yo, eh. Solo hay que teletransportarse. Ni siquiera hay que gastar nafta en un vehículo. ¿Qué dije? La comida no se gasta, ¿no? Por cierto. No, ¿qué me está pidiendo? Esperen. No, me está pidiendo otra cosa. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Cómo le doy una fruta? No, qué complicado esto. Bueno, voy a volver a salir porque no sé cómo darle de comer fruta. Me voy a ir para... ¿Cómo se llama esto acá? Playground. No sé cómo se llama. A ver. No sé, vamos a darle de comer una fruta. Wow, miren esto, chicos. Ay, qué bonito. No, de verdad que no tengo ni idea de cómo darle una fruta. A ver, vamos a ir aquí a ver qué es esto. Hola. ¿Qué es esto? Ahí tengo 5 pizzas. ¿Y ahora qué se lo doy a él? No entiendo. Hola. A ver, iniciar. Ah, ok. Tengo que entregar la pizza. Yo no sé. La vaca me sigue pidiendo fruta. No sé cómo darle fruta a la vaca. ¿Cómo hago para entregar? Ahí está. La cara. Súper patines, por favor. Ahí está. Aquí. ¿Y a quién más? ¿Y ahora? Uy, súper cool, chicos. Me gusta mucho este juego. Bien. Excelente. ¡Ay, mar! ¡Uh! Gané 150. Un montón. ¡Vay, vaca! Deja de pedirme fruta, que no sé cómo darte fruta. Hace dos horas que estoy tratando de darle la fruta a mi vaca. Lo voy a descubrir yo sola. A ver cómo se le da fruta. Hasta que yo no sepa cómo darle fruta a mi vaca. No voy a terminar con este video, ¿ok? ¡Vá! 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 Ah, ok. Estoy haciendo esta misión, lo de recolectar las frutas. Y es aquí, chicos. Hay robots que se especializan para atender a la mascota, ¿sí? Ya entendí, ya entendí. Me está pidiendo pizza. Ya sé dónde ir porque acabo de ver, cuando estaba recolectando estas frutas, un robot que tenía pizza, ¿sí? Así que ya voy, ya voy, ya voy. Sabía que lo iba a hacer porque ahora me he vuelto toda una pro, chicos. Ok, ahora tocamos ahí nuestra mascota. Está satisfecha de haber comido una pizza, chicos. Ok, chicos. Me gusta muchísimo este juego. ¿Qué les pareció a ustedes? Por supuesto, quiero que me lo digan en los comentarios. Suscríbete si eres nuevo o nueva viendo este video. Yo soy Anjuega. Espero todo su apoyo en este video. Que me dejen su like. Yo me despido. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.